Cuando me vaya para siempre, entierra con mis despojos tu pasión ferviente, a mi recuerdo tu memoria cierra, es ley común que a quien cubrió la tierra, el olvido lo cubra eternamente. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México rindió hoy un homenaje a uno de los escritores hispanoamericanos más reconocidos del siglo XX, Amado Nervo, con motivo de su centenario luctuoso. El acto se realizó en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Dolores. Llegamos a la poesía de Nervo en una época en donde las tensiones políticos-sociales afloraban en cada momento. Son las postrimerías de la dictadura de Díaz, son los inicios de la Revolución Mexicana, y es esa poesía que toca el alma, la que hace vigente y hace vibrar todo un movimiento poético que si nos damos cuenta se aleja de la violencia que se vive día a día en el territorio nacional para tratar de buscar el sosiego de las almas que a través de la lectura de poemas como los de Nervo van a encontrar la tranquilidad que tanto anhelaban. En el homenaje, a las nueve y media de la mañana, hora en que falleció Amado Nervo, se rindió un minuto de silencio en su memoria. Fue un 24 de mayo de 1919 que el poeta fallece en el Parque Hotel de Montevideo, lugar que actualmente es la sede del Mercosur. Allá, lejos de la tierra que lo vio nacer en 1870, Tepic, Nayarit. Hace unos meses describí a Juan Villoro, en el marco del Festival de Letras en Tepic, que no existe un funeral tan grande como el de Amado Nervo, el cual se prolongó por seis meses. Amado Nervo fue colaborador en diarios nacionales y embajador de México en España, Argentina y Uruguay. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.